Piensas que ya te he olvidado Pero no sabes Que te he pensado sin parar Siento que todo va en espiral Que no ves que contigo quiero crecer Quédate conmigo y lléname de promesas Que no pueden ser Dime que aún estás pensando en mí Por menos dame una señal Para hacerme revivir De este caos que siento Llévame muy lejos Te prometo amarte más que a mí Quisiera saber lo que en verdad sientes Quisiera conocer lo que hay en tu mente Quisiera saber lo que en verdad sientes Quisiera conocer lo que hay en tu mente Quisiera saber 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 lo que hay en tu mente Gracias por ver el video.